Hola, yo soy Distraída ULOTS y sean bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión tenemos dos eventos, uno en San Vicente y otro en Chimalhuacán, que es el Viernes Young Party y el sábado el preaniversario de Ibiza. Vamos a ver qué tal se pone, espero que se ponga de perlas. Regresaron los vlogs de eventos, lo que está más viral en el canal, ya sé que lo abandoné mucho tiempo, pero estamos de vuelta y más duros que nunca. Vamos a ver qué tal se pone, espero les guste y a darle. No, no, no. ¡Vamos! 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 ¡Suéltala! 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 ¡Seminize! ¡W cock ! ¡Suéltala! 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 ¡ loyal! No les pude grabar tanto Que estuve En ambiente toda la noche En los dos lugares Espero que a ustedes les haya gustado Y si fue así regálame tu like, suscríbete Activa la campanita que estamos de vuelta Ya teníamos rato sin hacer videos de vlog De eventos Les prometo que Tal vez no todas las semanas Pero voy a tratar de ser más constante Si tú quieres que sea constante Suscríbete, dale like Y pues nada Ya saben yo soy Distraído Vlogs Nos vemos en otro video No sé dónde, no sé cuándo Y chao